Y alustrar, no hay más nada Long lab No llores por él Calor Pasión Dale Llorando esa vuelta, yo me amé y soy llorad Llorando esa vuelta, yo me amé y soy llorad Llorando esa vuelta, recordando el amor Que algún día no se va a cuidar Llorando esa vuelta, yo me amé y soy llorad Llorando esa vuelta, yo me amé y soy llorad Llorando esa vuelta, yo me amé y soy llorad ¡Ganio,anio,anio,anio,anio! No soy conmigo ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!